¿Vamos con el video? ¿Les parece? A ver cómo quedó el servidor de Final y metemos Final ¿Estás Mate? ¿Estás? Estoy, estoy, estoy Se quedó callado, no lo escucho ¿Hola? ¿Mate? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola, hola, hola? ¿Hola? ¿Mate? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Lo escuchan ustedes, gente? Ah, sí, te escucho, te estoy tomando el pelo, boludo Va, dale ¡Gustudo! ¡Tomeme los huevos! ¿Vas a ver cómo me lo va a dar? ¡La lanza, taraj! ¡Noooo! ¡Eso, boludo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Esto es la magia del Clásic, gente! ¡Qué me... El evento que lo cambió todo en Final Fantasy Ahora ya sé por qué el launcher es forma de un meteorito, ¿no? Pero qué buena cinemática, padre ¿Cómo no lo vi esto? Nah, nah, boludo, esto es épico Mirá qué pedazo... No, mirá la música esa que sonar No sé ¡Ah, boludo! ¡Es hermoso! Eso que se veía es el meteorito que se iba acercando Mirá lo que es esto, boludo Piel de gallina Tengo piel de gallina instantáneamente Mirá la música Mirá, mirá, no te lo pillamos Bien Ah, la música se... Música final, carajo La música se fue a la mierda Pero que huele a cinemática Se fue a la mierda Pero es impresionante Por Dios Ha sido un placer No te la puedo creer, boludo ¿Alguien más le puso la piel de gallina? Qué huevos el tipo, ¿eh? Por Dios, boludo, la piel de gallina tengo Mirá, boludo La piel de gallina, la puta madre Cómo no he visto Tremendo, loco Muy buena, ¿eh? Muy buena Sí, y ahí engancha con lo otro O sea, sería el final de hoy, ¿no? Se la sacaron, ¿eh? Qué bien que hace las cosas O qué bien que está haciendo las cosas Square Enix, ¿eh? Muy buena Aparte cómo dio todo Cómo hizo cambiar todo Porque de verdad que Hice un cambio considerable O sea, fue un buen antes y después Porque realmente, ¿eh? De lo que era el juego antes Ahora Todo el mundo Lo dice No, lo que tiene el final Que no le pone voces a nada No sé por qué Es lo único que le reprocho No poner las voces a los personajes ¿Tienen voces? Sí No sé si todas Pero varias, sí La última, por ejemplo, tiene En el Walker va a tener voz, por ejemplo Me dicen Yo te pasé Este nomás Porque todas duran más o menos 5 minutos Entonces Así que te robas todas 3, 2 3, 2 Vaya ese mundo, boludo Precioso Te hagan en cuenta Que todo eso que pasó con el Bahamut Y toda esa explosión Todo eso Todo eso Fue pasando en game Ellos tuvieron que hacer un quest Y todo Para intentar detener eso Y fallaron Ah, y según cómo reaccionaban Los jugadores al evento O sea, si lo lograban hacer Según la cinemática No, no Es que realmente no había esperanzas No sé si ellos ya sabían Que no había esperanzas No sé si los jugadores En su momento Sabían que Que no había Forma de detenerlo ¿Entendés? O sea, ellos hicieron Lo que tenían que hacer Básicamente No había forma de ganar No sé si me explico Claro No había forma de ganar O sea Técnicamente No fallaron O sea, ellos ya estaban Predestinados a que el mundo cambie Exacto En vez de venir Y simplemente decir Bueno gente Vamos a cerrar los servers Hicieron todo eso ¿No entendés? Que podían haber hecho ¿No? Como el orto Cerraban los servers Y después los acababan Y listo O sea Se mandaron todas esas quests Que duró varios Creo que un tiempito Duró la quest La verdad Fueron varios parches Entonces estuvo épico Ah, que fue hermoso Gente A ver, a ver Lo que estamos viendo Es hermoso Yo lo que vi es hermoso ¿Qué nota le dan Al tráiler del 1 al 10? O sea ¿A ustedes les gustó Este tráiler que vimos? Muy bueno Muy bueno A mí me pasaron una curiosidad Contó Algorium Gaming Que dato curioso Campe Si sos legacy Jugador de la 1.0 Empezás en el bosque Y si sos Y si empiezas a cenar Empiezas en las ciudades Principales Claro Porque en realidad Él los salva Y los teleporta al bosque Viste que aparecieron en el bosque Claro Entonces si sos De los que jugaba antes Apareces ahí en el bosque Como si hubieses Está buenísimo Eso es Un mimo tremendo Está haciendo muy bien Las cosas Square En Gente Hoy les digo Estuve hablando de los MMO Pero hoy jugando Final Fantasy Soy feliz De verdad Estoy sintiendo eso Y no es por fanboy Ni por nada Obviamente Porque estoy jugando Final Fantasy Gente Yo no soy fanboy De nada Ustedes lo saben Pero que el juego Lo estoy disfrutando mucho Hacer las misiones Está la guila abierta De Final Fantasy Para que entren Entren a la guila Hijo de la grandísima perra Entren al Discord Dejen su nick Que los vamos metiendo Mate está como oficial Y los va a ir metiendo también Para hacer las raids Después por lo menos Meter raids De 8 personas 12 Así nos vamos preparando Pero Que bien que nos las estamos pasando Hacia rato que no la pasaba tan bien En un juego Es que es increíble La idea de que Bueno El juego va mal Si Listo Lo hacemos mierda Que caiga un meteorito Hacemos todo de nuevo Y lo hacemos bien Como la gente quiere Y encima Si eras jugador Que bancabas el proyecto Tenés descuento A la mitad de la suscripción Casi a la mitad Y tenés descuentos especiales Eso es querer A tu comunidad Y a tus jugadores Viste el video que yo te pasé Del meteorito Y todo eso Bueno Y uno que tiene otra parte Boludo Del viejo Y eso Y yo no lo sabía Y este re pico Me cago en la angustia Boludo Son días pelatutes Que te lo pase Y de ultima Lo ves No desde el principio Lo ves Un poco antes No, no Pasame Pasame Son dos minutitos Extra WTF Vivo el viejo O se fue al paraíso Es calidad Es calidad Suprima Lo que es el Ultra Instinto Parece que sea El hermano grande Es el hermano de Gandalf Bien libre Por Dios No, boludo Lo tengo que salir Esto No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Era lo que hiciste Sinemática, boludo Se lo corrió Final Fantasy Si Conoce Dragon Ball Z Mira la música De polvo Que puto crack, boludo Es el puño de dragón Es el puño de dragón De un buco, boludo Que lo hacía cuando estaba En fase 3, ¿no? Que mega evento Que mega evento Que se mandaron Que impresionante El cambio De todo Que lo que hicieron Nada Es épico Acá sí Bueno Este fue el cambio Total De Final Fantasy Muy bueno Muy, muy, muy Bueno Bueno A ver Voy a ver El de Heavensward Gente Y le metemos Al vicio Yo no sabía Que tenía Este nivel De cinemática Final Fantasy Pero lo de Final Fantasy Siempre se fue Buenísimo Los de Play 1 Todos tenían Un nivel Sí, pero sacándolo Final Fantasy De siempre En los online Estoy diciendo Ah, ok Final Fantasy 14 online Nosotros no Nosotros son tíos, boludo Es una de mis sagas Favoritas Ah, es fuerte Es de muy buena Cinemática Después se fue Quedando un poco Porque la comparación Al equipo Podría haber llegado A ser Por lo que era, ¿no? Está Un buen nivel Yo siempre puse En primer nivel Las cinemáticas De Blizzard Sí, sí Por eso Blizzard Es como que fue Progresando Progresando Y nunca se quedó Nunca pareció Progresando Lo único que hay hay varias gente que no le gusta el juego, es que sea tan oriental, boludo, ¿entendés? hay gente que no le gustan estas cosas, ¿entendés? bueno, esta, este es el trailer de la expansión que tenés, Free Trial, la versión gratuita ¡claro! este te lo regalan, este te lo regalan, exactamente, este te lo regalan para que lo puedas jugar la waifu, la waifu, infantable, chill pedazo de waifu, ya está, me enamoré wow, boludo, jajaja, tremendo, boludo, jajaja, como me gustan estas cosas, boludo mirá los movimientos, loco, están buenísimos mirá el agua, mirá el agua, mirá el agua como se mueve el baile mirá, 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 es bien no, si, no, si, no, si, no el agua, yo, me enamoré Esta muestra el limo, el mapeado Están mostrando zonas medias, las cosas que se van agregando ¿Qué pasa, boludo, con las cinemáticas, eh? Uy, esto ahora, papá, esto me pone, a mí me pone, pero... Boludo, pero que ruida cinemática, padre. Ah, que están muy buenas, ¿qué querés te diga? Esto, esto me da... O sea, aparte me hace recordar ahora. Ah, no, no, que están muy buenas. Muy buenas, eh. Pero, ¿qué es eso, boludo? Y es, es que es épico, ¿no? Me encanta. La pose... A vos se hace que no te gusta mucho el samurai. No, no, pero sí, me empezó a gustar porque... Es que esto, es que ya sabés lo que va a pasar, ya sabés. Sí, 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 corta las balas. Cuando sacan la katana, ese movimiento es hermoso. El de la katana que se agacha así. Sí, acá, San Peters. Épico, hermano. No, 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 no. No, no, no. Aparte me vas a acordar a Auron, que era un personaje en final diez. Que cosa hermosa Lo recomiendo Para todo el que se esté iniciando el Final Fantasy Le voy a explicar todo ahora Cómo acceder a este mundo Es solamente de ida Con esto mate A Samurai hermano Ya está Ya me dijo a que se va a ir Ya sabemos todo Bien buena cinemática Ese movimiento de la katana es fantástico Esto es fantástico hermano Para el que se llamaron La música es tremenda La buena música La buena música Adiós Tengo buena música hermano Por dios ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La moderate música Tranquilo La мощidad ¿Qué es lo que se llama? Pайт ¿Qué dices tú, Master Matoia? Podemos aceptar este destino o defiarlo, pero no podemos denayarlo. Denay? No quiero ir de mis problemas. ¡No me gusta el otro! Hasta el intento cambiando de clases, todo lo que pasa en el juego, ¿no? Podemos decir que todas las clases en 1. Hasta que nuestro amigo vuelva, tengo que fumar un pedagón, ahora sí también. ¡Yo mantengo la línea! ¿Qué dices? ¡No me gusta el otro! Esta ciudad ha cambiado, y no es por lo mejor. ¡No me gusta el mejor! ¡Ay, ay! ¡No me gusta el otro! ¡No me gusta el otro! ¡Ah, sí, es increíble! ¡Sí, es increíble! ¡Sí, es increíble! ¡Sí, es increíble! ¡No me gusta el otro! ¡No me voy a cualquier lugar! ¡Promiero a ti, Infilia! ¡Promiero al otro! No, así va, supongo, en un momento, va, supongo. Esa es la danza. Esa es la clase que te digo, que es impresionante, que quiero prestarles, su perra, mira lo que es eso. No, no, boludo, no puedo hablar, te juro, quiero disfrutar de esta cinemática, boludo. No, 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 no. Para tocar musiquita dentro del juego, veo esto, boludo, no quiero nada. No, 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 no. ya se me puse una ereccion que buena musica hermano que lindo boludo que lindo que son las cinematicas que son las patas hermano me enamore de esa white ah rojo red mace boludo papa el tanque el tanque pero el tanque esoelled todo estas重 bunlar yo deje etense seguida la acid.. su a cuando el caos spread ahora El nuevo gel a mirar Y todavía... ¡Eso, papá! ¡Mira eso, brujero! ¡Cómo me la grababa! ¡Es increíble! Me gustan las cinemáticas, son hermosas ¡Increíble! ¡Ah! ¡La hora ha llegado, FreeTry! ¡Es todo o nada! ¡Me voy! ¡Born from blood! ¡All of our fallen brothers! ¡Thunder still! ¡All's fulfilled! ¡Now we got for freedom! ¡Born in blood! ¡Stained in blood! ¡Born from blood! ¡All of our stars! ¡Cosmos still! ¡Qué buena música luego! The stage is set ¡We got all his life! ¡He doesn't play their hearts! ¿Y now we got the time? Shack is blue you took your time Tis as we feared Esa barbita del medio periodo que tiene, esa barbita de coño El fin fue a mi Bueno, pero aparte te están mostrando todo el mapeado, la nueva zona, a ver si hay algo ¿Qué es eso? Hermoso A parte la música te teletransporta ¿Qué es eso? Lo grande que es, esto lo da, mira Qué buena cinematografía, vay Bien, bien, dime, boludo The stars still have secrets to tell Take care, my friend Me enamorao Me enamorao Me enamorao Y si creo que había una cara We must Do as you must then But we scions will fight Until the heavens fall Until our last breath ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me enamorao Me enamorao So we lose our way Time to come over this day We will past the far edge of fate esta muy buena esta muy buena esta muy buena esta muy buena este equipo no lo van este equipo no lo van la música es y esto es lo que se viene esperen que me tengo que cambiar los calzoncillos me he acabado encima hermano del 1 al 10 que le parece todas las cinemáticas que vimos ahora voy a viciar ahora llega el tema de viciar Final Fantasy para darle con furia después de esto creo que no voy a ir hasta la sede de la baiana de usar todo